Muy buenas tardes. Gracias por venir a la Casa de Cultura para seguir de cerca este día tan importante para nosotros en el que el Aredo se ha adherido como único municipio español al itinerario cultural europeo de la ANSA y esta tarde damos continuidad al acto de esta mañana con una mesa redonda en la que ya están todos los participantes. Por lo tanto, les presento y les estoy dando la bienvenida a la gerente del itinerario cultural de la ANSA, Inger Harleving. Buenas tardes, Inger. Buenas tardes, Inger Harleving, al técnico del itinerario cultural del Camino del Arte Europeste Prehistórico Ramón Montes. Buenas tardes, Ramón. Al arqueólogo y historiador Laredano Pedro Brasines. Buenas tardes, Pedro. Y al gerente de las rutas europeas de Carlos V. Y es un placer teneros hoy aquí con nosotros en un día tan especial para que nos resolváis todo tipo de dudas y preguntas acerca de los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Antes de empezar con la mesa, me gustaría recalcar, o más bien repetir algunas de las palabras que ya he destacado esta mañana. Como ya he dicho, hoy es un día muy importante para la Ledo, para Cantabria y para España, ya que con el ingreso de nuestra villa en el itinerario cultural de la ANSA, también ingresa por primera vez nuestro país, España, algo de lo que estamos muy orgullosos. Sin duda, esta adhesión nos dará un gran empujón a la hora de potenciar nuestra imagen en Europa y en todo el mundo. Somos conscientes de que estar dentro del itinerario cultural del Consejo de Europa supone un paso gigante hacia el reconocimiento internacional y una gran ayuda para compartir nuestro legado más allá de nuestras fronteras nacionales. Nuestra historia, cultura, tradición y patrimonio nos convierte en el lugar ideal para formar parte de esta prestigiosa red Desde tiempos ancestrales, nuestra villa ha sido testigo y partícipe de acontecimientos trascendentales que han marcado el devenir de Europa. Desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, Laredo ha sido un faro de cultura, un centro de actividad comercial y un testimonio vivo de la diversidad de influencias que nos han enriquecido en todos los sentidos. Por ejemplo, no podemos obviar el desembarco del emperador Carlos V en nuestro municipio en el año 1556 o el itinerario de las rutas que cobra su nombre y al que pertenecemos junto a otras 23 localidades en las que perteneció el emperador en su camino a Yuste. Mencionamos también el camino del norte de Santiago, otro itinerario en el que también estamos integrados. Por lo tanto, si sumamos estos dos itinerarios al que hoy nos incluimos y de la ANSA podemos decir que Laredo ya es una población que participa en tres itinerarios culturales europeos. Un galardón que solo puede exhibir nuestra villa. Toda una marca de prestigio que servirá como recurso para fomentar el turismo cultural en Europa. Tampoco se nos olvida la importancia de nuestro puerto a lo largo de los siglos convirtiéndose en un elemento clave en la economía del siglo XVI en Castilla. Ese laredo desde donde se exportaba lana a toda Europa y donde llegaban las flotas españolas desde Flandes con las autoridades, los nobles y la familia real española. Cómo no, también mencionar a nuestra cofradía de pescadores San Martín, la más antigua de España y un tercer poder de enorme trascendencia durante la Edad Media fue el organismo más importante en la defensa de los intereses económicos de Luis Tavín. Y sobre todo, quiero destacar nuestra querida Puebla Vieja, uno de los conjuntos históricos artísticos de los siglos medievales y modernos más importantes de Cantabria, donde tenemos un patrimonio inigualable en el que destacar la Iglesia de Santa María de la Asunción, donde, por cierto, según los estudios realizados, como muchos sabéis, están las cadenas que se rompieron en el puente de barcas durante la reconquista de Sevilla. Un trofeo que nuestros marineros trajeron a Laredo después de la hazaña conseguida en la ciudad hispanense. Por todo esto y por muchas más cosas que me terminaría mencionando, nuestra villa ha dejado y sigue dejando huella en la cultura y en la historia. Por lo tanto, sabemos que Laredo tiene las cualidades idóneas para presentarse a Europa como referente entre los destinos del turismo cultural. En definitiva, como alcalde y Laredano, quiero reiterar mi orgullo y satisfacción por ver a Laredo conseguir este granito. Con este acuerdo, nuestra villa da un paso enorme que no os quepa duda de que seguimos trabajando para que nuestra villa siga progresando y se convierta en un lugar referente para toda Europa. Hoy ha sido una mañana muy especial, ha sido una mañana muy esperada durante muchísimos años que hoy por fin ha llegado y ya sin más dilación os dejo que disfrutéis de esta magnífica mesa redonda que vais a tener el placer esta tarde de escucharles y darles la bienvenida y un gran aplauso de todo el público. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, me corresponde a mi, a BIPRO. Debería estar en esta mesa abriendo esta redonda Sergio Ortega, el Ministerio de Cultura de España, el representante de nuestro país, el Consejo de Europa, en el programa de los Sociedades Culturales, pero por motivos laborales no ha podido estar. Nos ha acompañado en videoconferencia esta mañana. Y me toca a mí, yo me dedico al arte rupestre y tengo que decir que aunque en algún tiempo, Pedro, buscamos con de nuevo arte rupestre en Laredo porque queríamos que Laredo también fuera partíncipe del ingeniería cultural del Consejo de Europa, del arte rupestre, no tuvimos esa fortuna. Pero no perdimos la esperanza. Y a lo mejor el cuarto itinerario en esta bella ciudad podría ser el arte rupestre. Ojalá. Sería fantástico. Bien, entonces, yo no voy a hablar del arte rupestre, ya me gustaría. Voy a hablar principalmente de lo que Sergio seguramente hubiera hablado esta tarde. y lo que voy a hacerles también es una pequeña presentación de la participación que la Comunidad Autónoma de Cantabria, nuestra pequeña región en Europa, tiene la gran participación que esta pequeña región tiene en este programa de los Intinerarios Culturales del Consejo de Europa. Y yo lo que pretendía responder a dos cuestiones. Por un lado, ¿qué es esto de un itinerario cultural europeo? Y por otra, responder a cómo participa Cantabria en este programa del Consejo de Europa que se iniciará ya por el año 1987. Como tenemos poco tiempo, me voy a dedicar ya a centrarme en el asunto. Voy a empezar por una cuestión. Los ciudadanos europeos en general, y los españoles en particular, aunque los españoles somos muy europeístas, tendemos a confundir muchas veces las instituciones europeas. Y no sabemos muy bien qué es eso del Consejo de Europa. Y lo unimos a veces con las instituciones europeas, digamos de corte económico, más conocidas como es la Comisión Europea, que está en Bruselas, aunque se reúna también en Estrasburgo cada cierto tiempo. Y hay que decir que ambas instituciones conviven, pero no son exactamente lo mismo. Y por lo menos me gustaría empezar esta pequeña presentación con diferencias. La Comisión Europea es la unión de los 27, antes eran 28, tras el Brexit, el Reino Unido decidió salirse de esta institución, que no del Consejo de Europa, donde sigue participando el Reino Unido. Y esta institución tiene su sede principalmente en Bruselas, donde se resuelven los asuntos económicos, del comercio, etc. Y es la institución con la que estamos quizá todos más familiarizados. Esta institución sí tiene una pequeña intervención en el ámbito del patrimonio cultural, que es el sello del patrimonio cultural. Es un programa pequeñito, dentro de lo que es el gran mar de magnum de la política comunitaria de Bruselas. Y es quizá bastante desconocido. En España tiene muy poca repercusión, y es un programa realmente que no tiene mucha potencia, no tiene realmente mucha visibilidad para los europeos. Pero hay que distinguir a la Comisión Europea del Consejo de Europa. El Consejo de Europa fue fundado en el año 1949, fue Winston Churchill el impulsor, tras la Segunda Guerra Mundial, y es, por decirlo así, la ONU europea, la Organización de los Estados Europeos, en donde se dirigen principalmente asuntos relacionados con la democracia, la justicia. Es muy conocido el Tribunal de Justicia de Estrasburgo, que es donde está la sede. La sede principal de la Comisión, como decía, está en Bruselas. La del Consejo de Europa está en Estrasburgo. Esa ciudad franco-alemana, alemana-francesa, que hoy día pertenece a Francia, pero que ha cambiado de manos tantas veces y donde tanta sangre europea se derramó en distintas guerras. Tiene un valor simbólico muy fuerte, y esta institución, el Consejo de Europa, sí que tiene un programa de patrimonio cultural muy potente, que es el que nos reúne hoy a todos aquí, que es el programa de los itinerarios culturales europeos. Bueno, esta es la distribución de los países que forman parte del Consejo de Europa. Actualmente son 46 estados. Rusia fue expulsada por la invasión de Ucrania, y Bielorrusia nunca ha participado. O sea, el resto de países europeos forman parte del Consejo de Europa. De esos 46 estados, 37 participan ya activamente en este programa de los itinerarios culturales del Consejo de Europa que vamos a ver. Por cierto, este programa recibió el premio Carlos V, el premio Europa Carlos V, en el año 2019, de manos de su majestad el rey Félix VI, y eso también a los españoles nos da una idea del valor y de la importancia europeísta que tiene este programa para todos los ciudadanos. Bueno, es un programa que se inicia en el año 87 con la declaración del Camino de Santiago. Todos sabemos que el Camino de Santiago es un itinerario cultural europeo, en realidad fue el primero, y fue un programa que impulsaron personas procedentes de nuestro país, diplomáticos españoles que trabajaban en el Consejo de Europa en aquel momento. José María Ballester, una persona muy conocida porque ha trabajado en la Fundación Botín en Santander, igual alguno de ustedes sabe quién es. Fue una de las personas, junto con Marcelino Oreja, aquel ministro de Asuntos y Suscribios que tuvimos muchos años, fueron las personas que impulsaron este programa. Desde el año 2010 es un programa que ya se consolidó y que tiene una estructura, un acuerdo parcial ampliado, que se llama un tratado, al cual se adhieren principalmente los países del Consejo y también algunas instituciones en torno a la Organización Mundial del Turismo Colabora o la Unesco Colabora, y que lo que pretende es impulsar la cultura y el turismo de Europa como referentes de la paz, la democracia, el diálogo intercultural, interreligioso y en todo caso fomentar la identidad europea, que todos nos sintamos miembros de esta gran nación de naciones que es el Consejo de Europa. Bien, hay que entender que por ruta o itinerario no debemos pensar en un itinerario, en un recorrido físico, es decir, el Camino de Santiago sí que es un camino físico, los caminos de Santiago, mejor dicho, son caminos físicos que se pueden recorrer, pero muchas de estas itinerarios culturales en realidad lo que son son redes, redes de ciudades, redes de yacimientos arqueológicos, redes de museos, redes de sitios patrimoniales, referencias europeas. Bueno, es un, como digo, es un tratado que desde el año 2010 se rige por un estatuto que rige el funcionamiento y la cooperación entre los distintos estados y los distintos itinerarios. Bueno, hay que decir que itinerario cultural del Consejo de Europa es una mención, es una certificación que se otorga a proyectos de redes, de grupos, de instituciones, de distintos países, al menos tienen que formarlo miembros de tres países. En la práctica, casi todos los itinerarios están compuestos por socios de cinco o más países, incluso hay algunos como la Hansa, que tiene muchísimos países, 16 son ahora. En el caso del Alto Unceste, que es el que yo represento, somos diez países representados. En el caso de Quinti, pues también deben ser unos cuantos países, ¿no? Trece. Sí, en general suelen ser redes bastante amplias, en donde hay bastante representación de países, de ciudades o de instituciones de distintos países. Hay que decir que no es una distinción permanente. Cada tres años nos someten a una certificación, nos revisan, analizan qué es lo que estamos haciendo y a partir de ahí nos van renovando esta mención, que es una mención no solamente honorífica, tiene mucha carga de profundidad, tiene mucho peso la Declaración de Ingeniería Cultural Europea y, desde luego, estamos siempre bajo el estricto control del Instituto Europeo de los Ingenieros Europeos, digo bien, que está en Luxemburgo, que es el instituto que creó el Consejo de Europa para dirigir y para controlar técnicamente este programa. Hay que decir que un Ingeniería Cultural es esencialmente un proyecto de cooperación en el ámbito en el ámbito del patrimonio cultural, educativo y turístico, cultura y turismo siempre de la mano y los jóvenes y la educación también como un tercer eje fundamental de lo que es la actividad de los itinerarios. Está orientado cada uno de estas redes y cada uno de estos itinerarios está orientado a la elaboración y promoción de una o varias rutas o redes de sitios basadas en una ruta histórica, un concepto cultural, una figura o un fenómeno con una importancia transnacional como puede ser la Hansa y significado para el entendimiento y el respeto de los valores comunes europeos. La identidad europea y el fomentar en el europeísmo están en la base al final de todo este programa. Bien, puede ser como decía una ruta física como es el Camino de Santiago que vemos aquí en la diapositiva o bien una red de enclaves patrimoniales por ejemplo en el caso de la Hansa son ciudades en el caso de Carlos Quifo tenéis ciudades pero tenéis también instituciones en SEO etc. Bien, estos son los criterios no me voy a extender más que rigen el apartamiento de esta mención de este honor que el Consejo de Europa da a las redes patrimoniales que se presentan a esta mención. Hay que cumplir estos requisitos que vemos aquí y en todo caso el primero ya es bastante ilustrativo tienes que tener un tema que sea representativo de los valores europeos y ser común a varios países de Europa. En el caso de los itinerarios que estamos aquí representados es bastante común y bastante obvio. Bien, ¿qué es esto después de al final de todo? Bueno, es una marca es una marca de valor que tiene mucho interés para el comento del turismo cultural. ¿Cuál es la ventaja de obtener esto? ¿Cuáles son las ventajas que el Aredo va a tener por llevar a partir de ahora esta marca que vemos en la parte superior de itinerario cultural del Consejo de Europa? Bueno, es una certificación que es gratuita hay que cumplir los requisitos ante todo y sobre todo tienes que cumplir las prescripciones que el Consejo de Europa impone para darte esta marca y tienes inmediatamente el respaldo del Consejo de Europa y el lujo el privilegio de poder usar en toda tu promoción turística en todos tus folletos en tu página web en todas las acciones que tú hagas tener este distintivo europeo que lo que garantiza es una calidad es decir el Consejo de Europa avala que tú tienes un producto turístico cultural de calidad tiene mucha visibilidad a nivel internacional como podéis imaginar lógicamente no es lo mismo presentar tu producto turístico con esta marca en el mercado japonés que no llevar ninguna marca presentarte como hola, ¿qué tal? soy de la vía del Aredo pues muy bien, encantado no, yo soy de la vía del Aredo y soy itinerario cultural y vengo avalado por el Consejo de Europa lógicamente no te van a mirar igual hay que tener unas redes o sea perdón los itinerarios culturales son redes patrimoniales que a la vez cooperan juntas dentro del programa hay como vamos a ver 47 47 48 47 itinerarios juntos que trabajan además en la promoción europea del patrimonio cultural lo cual es muy importante estar en esa primera división del turismo cultural hay además programas de formación para los técnicos de los itinerarios que organiza el instituto actividades conjuntas entre los itinerarios y las instituciones que forman parte del programa y además es una marca que está bien posicionada y que permite acceder con mayor facilidad a fondos europeos a proyectos de los programas Interred Cosme Erasmus etc etc y además bueno hay que decir que el instituto de itinerarios cultural de luz en mundo tiene acceso a todos los ministerios de cultura y turismo de todos los estados miembros y puede brindar apoyo político lo cual también es muy interesante bueno ¿por qué obtener la marca? explicarlo parece de pregúrido pero bueno básicamente porque tiene una dimensión europea porque estás dentro de una gran red del patrimonio cultural europeo y tienes mucha visibilidad y porque además tienes asesoramiento y oportunidades de financiación lo cual siempre es muy interesante para nuestros itinerarios bueno lo que nos piden en el desarrollo turístico en la región de turística que tenemos es ante todo y sobre todo esto promover la construcción del nuevo turismo cultural europeo sostenible de abajo arriba hoy hemos visitado la puerta de Bilbao en donde la asociación local el Palenque está desarrollando una actividad pues yo creo que ejemplar porque eso es lo que el Consejo de Europa pretende que los ciudadanos se impliquen en los itinerarios y trabajen con los itinerarios para fomentar un turismo cultural de calidad aquí la le do hay un buen ejemplo yo creo que merece la pena ponerlo en malo fomentar el papel de las poblaciones locales la población local debe sentir el patrimonio cultural europeo como propio los laredanos ya podéis sentir la Hansa como propia y puede entender que a lo mejor estén muy lejano pero hubo un tiempo en que nuestros bisabuelos y vuestros tartarabuelos no sentían a Hansa como algo lejano era gente con la que comerciaba y con la que trataba habitualmente y cuando viajaba al norte estaba acostumbrado a tratar con gente de la isla de Iger de la ciudad de Lisby o con Gans o con cualquiera de las ciudades que componían la liga Hansiática bueno por qué no nos vamos a sentir también un poco Hansiáticos pues por qué no hay que hacer un cambio del recurso cultural al producto turístico esto hemos estado hablando con Laura en la comida mucho y largo y tenido que la liga tiene mucho recurso cultural y poco producto turístico eso es un tema que a partir de ahora con esta marca detrás Laredo puede trabajar y Miguel y su corporación puede impulsar decididamente que Laredo no solamente sea un bonito destino de sol y playa y un sitio agradable para venir a pasar el verano sino que además también tiene una puerta cultural que puede convertir en producto turístico y los itinerarios le permiten además impulsar eso incluso asociarse a nuevos socios para poder obtener financiación europea para poder hacerlo construir una ruta cultural desde lo local como nos muestra la UNESCO y las nuevas políticas turísticas de la Unión Europea también la convención de Faro que veremos rápidamente estos son los itinerarios culturales que actualmente creo que son 47 porque hay alguno que ha debido dejar de funcionar pero bueno os he señalado en rojo los seis que están ahora mismo funcionando en Cantabria tres de los cuales están aquí en Laredo que son el Camino de Santiago la Jansa la Ruta de los Cementerios Históricos el Alto Rupestre las Rutas Megalíticas y las Rutas del Emperador Carlos V bueno no me voy a extender más hay una serie de actividades dentro del programa a lo largo del año hay dos fundamentales que es el Foro Consultivo de los Itinerarios Culturales que reúne a la clase política de todas las instituciones que trabajan en torno al programa y la Training Academy la Academia de los Técnicos que se celebra también en el año donde los gerentes de los itinerarios ponen en común diversos aspectos y se forman en común esta es un poco una foto de familia de uno de estos encuentros en concreto del foro anual de los itinerarios y decir que lo mejor de todo de este programa es que se trabaja en red con diferentes regiones europeas estamos construyendo Europa trabajamos por el europeísmo por mejorar y son tiempos difíciles son tiempos de larga son tiempos de inestabilidad y los europeos debemos sentirnos fuertes y debemos unirnos en torno a algo que nos hace realmente únicos en el mundo que es nuestro pasado y la posibilidad de desarrollar proyectos culturales y turísticos potentes solos somos pequeños podemos ser destinos turísticos interesantes pero probablemente cuando nos trabajamos en red es cuando conseguimos altas cotas y grandes beneficios y luego la reacción de esta marca y el intercambio experto de información que desarrollamos todo esto básicamente se resume en lo que es la convención de pagas que es una carta que firmaron los países del Consejo de Europa hace unos años y que es un poco la base de todo lo que significa este programa de los itinerarios culturales la existencia de un patrimonio común europeo todo lo que debemos hacer los derechos obligaciones relativos al patrimonio cultural los compromisos por parte de los estados firmantes de promocionar la cultura y el turismo como elemento de paz y de diálogo trabajar eso en mejorar la calidad de vida los usos sostenibles la actividad económica de nuestro patrimonio conocimiento educación etcétera y sobre todo y ante todo patrimonio cultural y participación ciudadana la gente es muy importante en este programa muy importante y ya acabo diciéndoles los itinerarios que podemos encontrar en Cantabria ahora es una satisfacción decir que somos seis y que la Hansa es muy bien bienvenida a Cantabria este es un poco el proceso en el año 2010 fue el arte rupestre Cantabria es el único itinerario de esos 47 de los ojos de Europa que se gestiona desde Cantabria que tiene su sed en Cantabria es el del arte rupestre por razones obvias que todos sabemos esta región tiene un patrimonio rupestre excepcional con Altamira a la cabeza y además somos un abrigo referente en el turismo rupestre Altamira se abrió al público fue la primera coda de salir al público en toda Europa y ya desde principios del siglo XX ha sido un destino que ininterruptidamente ha traído a nuestra región a miles y miles por lo menos millones de visitantes en el año 2015 se sumó el itinerario de Carlos V que además el areno tiene una fuerte reglable porque tenéis una de las grandes recreaciones históricas de este itinerario que os va a hablar fin fin como no y sumó su segundo itinerario entonces Cantabria como vemos son fechas relativamente recientes nuestra incorporación digamos ha sido paulatina y ha sido reciente a este programa en el año 18 se incorporó el cementerio de Ciriego de Santander al itinerario de los cementerios históricos y al año pasado se incorporó el cementerio de la ballena de Castruccial que seguramente muchos de ustedes conocen y que es una maravilla una preciosidad y ya es uno de esos itinerarios destacados europeos en el año 2019 el grupo de acción local de Campo Los Valles en la zona de Campo al sur de la región se incorporó con su ruta de los megalitos de los menires de Valdorea se incorporó a la ruta megalítica en el año 2022 la fundación Camino Levaniego se ha incorporado de forma oficial y ha incorporado a Cantabria por supuesto que esto es una fundación que depende del gobierno de Cantabria ha incorporado al itinerario cultural europeo de las rutas de Santiago de Compostela aunque tenemos un camino que está declarado por la UNESCO que es el camino de la costa desde hace unos años no participaba la reacción de forma activa en este itinerario cultural ahora ya ha sido arte y en este feliz año en este comienzo de 2024 la Zansac a través del Ayuntamiento de Laredo se incorpora en la parte de abajo ven que están las instituciones de Cantabria que forman parte de estos distintos itinerarios en total creo que ah sí lo tengo arriba hay 6 itinerarios culturales 17 instituciones cántabras asociadas y 21 bienes patrimoniales involucrados hay algunos bienes patrimoniales que son pequeñitos como es el cementerio por ejemplo que he citado a la de Castro Mundiales pero luego hay otros que son muy grandes como es el camino de Santiago que en su recorrido por Cantabria es muy importante bueno aquí vemos rápidamente los 14 destinos que nuestro itinerario del arte rupestre tiene en la región es el itinerario con mayor implantación también porque tenemos mucho patrimonio rupestre y alguno más que se irá incorporando según los próximos tiempos y aquí vemos el camino de Santiago con su apéndice del camino levaniego que también forma parte del camino norte de Santiago y por lo tanto está incorporado al itinerario cultural del Consejo de Europa y como digo desde hace dos años la fundación de Amino Levaniego se incorporó como socio al itinerario cultural del Consejo de Europa y por lo tanto ya estamos plenamente integrados el Amedo forma parte formaba parte ya del camino y ahora además desde hace dos años ya forma parte también del Consejo de Europa en este itinerario Carlos Quinto no me voy a extender más porque está aquí en ti y lo voy a contar muy bien tiene dos rutas encantables eso sí que hay que decirlo la que a ustedes les suena muchísimo la del último desembarco el de el Aredo Yuste pero hay un primer viaje en el 517 Tazones Valladolid que recorre la otra parte la parte occidental de Cantabria y que está en un proceso ahora también de incorporarse progresivamente a lo que es el itinerario de las redes eso les puede ampliar información los cementerios significativos tenemos dos ya incluidos que es el de Quirigo Santander y el de la ballena de Castorriales y hay un tercero que está en proceso de adhesión que es el de Comillas que probablemente muchos de ustedes cuando han visitado Comillas les ha llamado la atención el cementerio de Comillas es un cementerio realmente bonito y no es historia los menines de Valdorea que forman parte de las rutas megalíticas y que bueno tiene una una gran aceptación es una ruta muy recorrida si no conocen el sur de la región y no conocen esta ruta yo os invito a hacerla es una ruta que recorre ocho menines que están alineados en Valdorea una cosa muy especial y además en un paisaje realmente bello y que merece la pena conocerse y nada más esto es todo muchas gracias aplausos aplausos ¿Ya ha habido la falsa esta? ¿Era la tía? ¿La verdad? Pues así no me equivoco. Ahora sí ya no me equivoco. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia y quiero comenzar mi intervención con una serie de agradecimientos, el primero lógicamente decididos a ustedes. Tengo necesariamente que destacar, agradecer muy particularmente a los artífices originales a que hoy estemos aquí y podamos celebrar este acto de solicitud de agresión al itinerario cultural de la ANSA. Estas personas que desde el principio apostaron por la red son Ramón Montes, que acaba de intervenir ahora mismo, colega y sobre todo amigo, y muy particularmente también la vicepresidenta de la ANSA que nos acompaña, Inger Hartleby. Inger, muchísimas gracias por tu infinita paciencia a lo largo de todos estos años. Quiero también agradecer a Quintín Correa y a Sergio Ortega, que ha estado esta mañana con nosotros a través de videoconferencia del Ministerio de Cultura, porque nos han apoyado también mucho para que esta candidatura de Laredo haya ido hacia adelante y que podamos hoy disfrutar este día en el cual yo me siento muy contento. Ha sido una jornada anhelada durante tanto tiempo y para mí, por tanto, hoy es un gran motivo de satisfacción. Y voy a intentar compartir esa satisfacción con todos ustedes. Bien, se me plantea la pregunta por qué el Laredo puede pertenecer a tres itinerarios culturales europeos. Lo podría resumir con una frase, y además muy breve, de tres palabras, porque Laredo, diría un castizo, es mucho, es muchísimo. Tenemos un pasado tan extraordinario que hemos merecido que hemos merecido que nos vengan de fuera a reconocerlo y que nos hayan tenido en cuenta para incorporarnos a tres itinerarios culturales europeos. Y la respuesta la tenemos en el espacio y en el tiempo. En el espacio y en nuestra geografía. Estamos en un lugar privilegiado, en un lugar maravilloso, en un don de la naturaleza. Y gracias a ello hemos tenido una historia dilatada, una historia envidiable, una historia profunda que atraviesa los orígenes de nuestro país, de nuestra nación. Y, por tanto, también se lo debemos a nuestros mayores. Vamos a hacer un breve repaso. La historia de Laredo es también, en gran parte, fruto de nuestra geografía. Y voy a hacer solamente unas pequeñas quinceladas históricas para resaltar algunos de estos aspectos importantes e intentar justificar muy brevemente por qué Laredo tiene este mérito tan particular de ser la única población española en la que concurren tres itinerarios culturales europeos. Nuestros orígenes los podemos llevar allá a tiempos muy remotos, hasta el Paleolítico. En Laredo hay evidencias de que se transita, de que fue habitado por el hombre desde tiempos muy, muy antiguos. De época romana se ha hablado, pero hasta la fecha no tenemos pruebas creacientes. Podría surgir algo, pero hasta ahora no podemos hablar propiamente de poblamiento romano. Por tanto, el origen de Laredo, y sobre todo de Laredo como tal, lo tenemos que buscar en la Edad Media. Y, en concreto, en los primeros documentos que hablan, que menciona Laredo, que son del siglo XI y se han conservado en la Villa Hermana de Santoña, en el cartulario de Santa María del Puerto. El hecho quizá fundacional de lo que conformará la villa medieval de Laredo, esta villa tan importante sería el fuero de Laredo otorgado el 25 de enero del año 1200 por el rey Alfonso VIII. Esto fue como el pistolecazo de salida. Fue lo que permitió que Laredo conformara una población que desde sus orígenes es una población marinera. Nuestros antepasados, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos. Raro es el de algún Laredo que sus antepasados no hayan tenido que ver con el mundo de la mar. Y Laredo ha sido lo que fue gracias a nuestro puerto. Ese puerto que nació al abrigo del monte de la Atalaya, que nos defendía de los temporales que nos venían allá del nordeste y que durante tantos siglos convirtió Laredo en una de las poblaciones más importantes del litoral cantable. De tal manera que en el espacio entre el siglo XIII y el siglo XVI, Laredo es uno de los puertos más importantes del litoral cantable, hasta tal punto que en los portulanos antiguos del siglo XV, entre los pocos puertos que se cita, está, cómo no, el puerto de Laredo. ¿Y por qué Laredo está en el camino de Santiago de la costa? Pues si volvemos a incidir por nuestra geografía, si es que estamos en la costa, es que somos una población muy importante y por tanto estamos en esta vía de comunicación natural que atraviesa la costa cantábrica y que fue utilizado por los peregrinos como primitivo camino costero hacia Santiago de Compostela. Pero el papel que juega Laredo es doble, porque por un lado venían los peregrinos caminando, pero también estaba la ruta del mar. Había peregrinos que venían en barco a este puerto importante, famoso, que era el puerto de Laredo, y allí desembarcaban y a partir de ahí bien podían hacer dos cosas o bien proseguir el camino a través de la navegación. Hay que recordar que la navegación de aquella época era fundamentalmente una navegación de cabotaje. Entonces los barcos iban de puerto en puerto, las noches solían activar a tierra, pernoctaban y continuaban la ruta por el mar. Y por tanto el puerto sería una escala para viajar hasta Santiago de Compostela. En la documentación de Galicia se ha constatado un hecho curioso pero muy ilustrativo. Allá en puertos como La Coruña resulta que cuando coincidía un año jubilar se registraba una mayor afluencia de barcos. Probablemente estaba relacionado con estos caminos de Santiago del mar. Y Laredo muy posiblemente fue un punto de escala en esta ruta. Y estaban los otros peregrinos que desembarcaban y a partir de ahí continuaban el camino por las rutas terrestres. Las rutas de Carlos V y Laredo. Bueno, aquí voy a ser todavía más conciso porque Quintín ahora nos lo va a explicar también con mucho más detalle. Solamente reseñar las cuestiones más destacables. ¿Por qué? El hecho tiene su origen en las abdicaciones de Bruselas entre los años 1555 y 1556 cuando Carlos V ya mayor, aquejado de enfermedades, cansado, cansado también de la vida, abdica su imperio en su hermano Fernando y los reinos hispánicos en su hijo, en Felipe II. Y emprende un viaje de retirada. Un viaje de retirada que lleva a que un 28 de septiembre del año 1556, Carlos V desembarca en Laredo. Y lo hace el viaje a su retiro al monasterio de Yuste. Vino con una flota extraordinaria y venía acompañado de sus hermanas, Leonor de Francia y María de Hungrí. Aquí tenemos, por tanto, los hechos destacados que justifican la pertenencia a este itinerario cultural europeo. Y en este caso tenemos también la circunstancia muy afortunada que, a la sombra o con el estímulo de este acontecimiento, pues se ha hecho una celebración en Laredo que tiene ya una pequeña tradición, que ha sido interesante y creo que la podemos calificar como un éxito. Y además, bajo el estímulo de esta fiesta, pues hay alguna asociación como la Asociación del Palenque, que entre las muchas cosas meritorias que ha realizado, pues es gestionar este centro de interpretación del último desembarco del emperador Carlos V, que puede ser un modelo uno de los elementos importantes para el desarrollo de un proyecto de turismo cultural en nuestra villa. Y paso a destacar también cuatro rasgos destacados de nuestro puerto, porque al fin y al cabo, Laredo ha sido lo que ha sido gracias al puerto histórico. Este puerto que ahora está aquí soterrado y que lo tenemos, no lo podemos ver, pero lo tenemos justamente al lado. A unos pocos metros en el patio trasero de la Casa de Cultura está en concreto la zona de la Bocana, la Bocana del puerto, del cual, a través de algunas intervenciones arqueológicas que hemos desarrollado en los últimos años, hemos encontrado vestigios y vestigios fuertes, abundantes, de la potencia, del grosor de esos muelles, del cai que dice la documentación. ¿Por qué Laredo iba a ingresar en la ALSA? Voy a ir dando algunos motivos, pero el primero lo tienen ya en pantalla. La ALSA fue una agrupación comercial, también una agrupación defensiva, y entre los modelos que se han propuesto como origen de esta liga ansiática, está la Hermandad de las Marismas, la Hermandad de las Villas del Marina con Castilla, que llegó a agrupar a nuestras famosas cuatro villas de la costa, Santander, San Vicente de la Barquera, Laredo, Casturdiales, Convermeo, Guetaria, San Sebastián, Fuente Rabía y Vitoria. Esto fue en el año 1296 y nos estamos moviendo en cronologías ya semejantes a las que conforman el origen de la liga ansiática. Por tanto, la Hermandad de las Marismas tuvo una vida aproximada de dos siglos, en el cual desarrolló una política muy activa de auge del comercio, de tráfico mercantil con la fanchada atlántica europea, en la cual entró en comercio y en competencia con estos mercados. Los mercados de Flandes, los puertos importantes que había en todo este litoral, desde Penen hasta Bayona, los Incupors, Dover, Hastings, Rones, Sandwich, Rai, muy particularmente los armadores de Londres. En Londres existía uno de los mercados europeos más importantes y allí llegaban nuestros antepasados con sus barcos, con sus cargados de mercancías y, como no, también con la ansa. Finalmente, cuando se disuelve la Hermandad de las Marismas, Laredo vuelve a integrarse en este formato de hermandad, ya circunscrito a lo que fueron las tradicionales villas cántaro, las cuatro villas de la costa del mar. Y la ansa, ¿qué sabemos de la ansa? Vamos a recordar algunas cositas. Podemos empezar por el nombre. Algunas veces estos días me han dicho, eso de la ansa, ¿qué es? Yo a algunos les he dicho, digo, recordad un poquito cuando estabais estudiando allá por el bachiller, aquello de la liga ansiática. Bueno, la ansa es un vocablo que viene del alemán medio-bajo, Hansé, que lo que viene a significar es una gilda, es una asociación que nace, las gildas nacen con una especie de antecedentes de las mutuas. Nacen para la protección de los gremios. En esta época medieval empiezan a existir comerciantes especializados que se agrupan en gremios para defender sus intereses. Y en esta defensa surgen las gildas que lo que pretenden es, aportando cada uno de los miembros una cuota, una especie de mutua, defender aquellos asociados que empiezan a pasar por penúnias. Por ejemplo, alguno de los miembros del gremio que fallece y que dan sus hijos y sus vivas desamparados. La gilda les ayuda. Pues la ansa sería el mejor modelo que hay en Europa de una gilda. El término ansé vendría del alemán medio-bajo, que fue una especie de lengua franca en el ámbito de la ansa, aquella que servía un poquito para comunicación internacional, algo así como la función que en los tiempos actuales cumple el inglés. Y fue, por tanto, una federación comercial, defensiva de ciudades que estaban fundamentalmente en el Mar Báltico y en el Mar del Norte. Tuvo una extensión amplia, prácticamente desde el este de Inglaterra hasta Rusia, pasando, por tanto, por Países Bajos, sobre todo el núcleo en el norte de Alemania, Suecia, Polonia, Estonia, Letonia, etc. Tuvo en su periodo de apogeo más de 200 ciudades asociadas. Incluía no solamente ciudades que estaban en la costa, sino también ciudades que estaban en el interior, pero a las cuales se podía llegar por navegación fluvial, a través de esos ríos caudalosos europeos. Tuvo sus orígenes en torno al siglo XII, XIII, 1267, hay ya términos de Ansa, aunque podemos buscar incluso sus orígenes en la centuria anterior, en el siglo XI. La fundación cansiética como tal se ha establecido con una de estas fechas en el año 1358, cuando se firmó uno de sus documentos fundacionales, y lo que hacía era, fundamentalmente, exportar materias primas, maderas, piedra, resinas, mir, centeno, trigo. Podríamos hacer la lista todavía mucho mayor, cómo no. Y en el retorno traía ropa y traía productos manufacturados y muchos otros. Tuvo su periodo de apogeo en el siglo XIV, en el siglo XV, estamos hablando de los periodos también de esplendor de Varela, y tuvo su crisis allá por el siglo XVI. ¿Y por qué empezó su ocaso? Pues como sucede con todas las cosas humanas, porque acaban teniendo también su fin. Los conflictos, los conflictos internos, esas disputas que tenemos los humanos que trascienden también a las instituciones. Empezó a haber disensiones entre los miembros. Y hubo también cambios en las rutas comerciales marítimas. Estamos hablando de un circuito comercial europeo, pero recordad que a finales del siglo XV se produce un acontecimiento muy importante para la historia de la humanidad, el descubrimiento de América. Y se abren nuevas rutas. O sea, abren nuevas rutas en las cuales tienen mucha trascendencia y las tuvo también para Laredo. Porque fijaos lo importante que era el puerto de Laredo, que aparte de todo este tráfico en la fachada atlántica europea, también estuvo realizando. Tráfico fue una de las pocas villas en nuestro país que estaba habilitada para comerciar con América. El viaje de ida lo podían hacer, luego el viaje de retorno tenía que hacerse a través de la casa de contratación de Sevilla. Por tanto, Lanza fue un ejemplo temprano de colaboración paneuropea. Un antecedente de nuestra actual Unión Europea. Y Laredo y Lanza, ¿qué tienen que ver? ¿Por qué pertenece a Lanza? Laredo nunca perteneció a la Liga Ansiática, pero es que la Liga Ansiática incluye en su ámbito generoso, no solamente las ciudades que estrictamente formaron parte de Aleanza, sino todo lo que fue su entorno comercial y cultural. Y en ese entorno comercial y cultural estaba Laredo con pleno derecho. Laredo y Lanza forman parte de esta densa red comercial de la Europa Atlántica. Hemos comentado que la hermandad de las marismas y Lanza tienen paralelismos históricos en su forma de organización, en su desarrollo histórico y en los contactos que mantuvieron las unas con las otras. Pero fue una historia también de odios y de amores, de conflictos y de épocas de colaboración. En determinados momentos las cosas se pusieron complicadas y hubo una disputa por la competencia y el dominio de los mercados. Y esto a veces llegó incluso a enfrentamientos bélicos, es decir, nos las tuvimos con ellos. En el año 1419 resulta que los castellanos, y entre ellos los Laredanos, pues les atacamos la flota que tenía un fondeado en la Rosera. Pero bueno, hubo el periodo de tempestad, pero luego vino la época de Calma. Y en la época de Calma, pues el conflicto se resuelve en el año 1443 con un tratado entre Lanza y Castilla. Y desde entonces pasamos a ser muy buenos amigos, aliados. ¿Cómo no? Aumentó el comercio entre ambas partes. Hubo una apertura de los puertos de Castilla con la flota canseática y Laredo y otras localidades canseáticas sostuvieron relaciones comerciales. Barcos canseáticos fueron como Ambur, venían al puerto de Laredo y los barcos de Laredo pues iban a hamburgos y otros puertos canseáticos intercambiando productos y actuando en mercados comunes. Y tenemos una prueba material, un testimonio extraordinario de estas relaciones atlánticas y de esta concurrencia de Laredo con mercados también en los que estaba en Lanza, que es nuestro retablo de la Virgen de Belén. El retablo de la Virgen de Belén llega a Laredo en el siglo XV, en pleno periodo de apogeo de Lanza y es una muestra creaciente de la concurrencia en estos mercados comunes. Con origen del retablo de Belén hay que buscarlo en talleres bruselenses y sería, por tanto, una evidencia material de estos contactos. Y en este pequeño mapa que he preparado, muy, muy esquemático, he puesto en amarillo una serie de puertos canseáticos, solamente una pequeña muestra. Algunos de los que tenemos prueba documental con los cuales estuvo comerciando Laredo. Tened en cuenta que si hubiera querido hacerlo completo, hubiera tenido que poner más de 200 puntos y aquí por el este no me da la pantalla. Tendríamos que haber continuado colocando puntitos. Como digo, en amarillo están los puertos canseáticos y luego en verde están lugares donde hubo mercados relevantísimos, los más importantes de Europa y donde coincidíamos con ellos y comerciábamos con ellos, con Lanza. En Londres, que ya lo había mencionado, y en Brujas, que fue probablemente el lugar comercial más importante de toda esta zona durante la Baja Edad Media, hasta el siglo XVI, porque ya ha entrado el siglo XVI este papel comercial de Brujas que es sustituido por Amberes. Y aquí Lanza tenía los contos, que era una especie de delegaciones canseáticos que servían de plataforma para el comercio. Y en el sur, ¿quién está? Pues Laredo. Y lo he puesto aquí y diréis, bueno, pues has puesto Laredo porque hoy hablábamos de Laredo y porque Pedro es de Laredo. Y bueno, también lo he puesto por eso. Pero además, no soy el primero que lo hace. Cuando estaba preparando el documento para justificar los antecedentes históricos para que Laredo pudiera ingresar en Laredo cultural europeo, entre los documentos, investigaciones y bibliografía que estuve manejando, había uno que estaba hecho por un especialista medieval, en historia medieval, además especialista en lo que era la ruta, los caminos medievales, que era González Menéndez Pidal. Apellido muy famoso, era hijo del famosísimo filólogo Ramón Menéndez Menéndez Pidal. Bueno, pues Gonzalo, su hijo, en una de sus obras que se titulaba Caminos de la España medieval, había trazado un mapa, un mapa muy esquemático, en el cual recogía el ámbito de la ANSA. ¿Cuál era este ámbito comercial de la ANSA? Y ahí en el norte había puesto a Lubeck, que fue de facto la capital funcional de la ANSA durante mucho tiempo y había puesto una serie de puertos ansiáticos y aquí en el Cantábrico había colocado, bueno, solamente había colocado un puerto. Entiendo que era porque el que consideraba más relevante y quería destacar. ¿Verdad que están adivinando ustedes qué puerto era? ¿Cómo no? Laredo, Laredo. Solo faltaría. Por tanto, y queriendo ya destacar por qué Laredo y la ANSA tienen todos estos elementos comunes. Porque desde el Báltico hasta el mar del norte, los puertos ansiáticos venían a navegar hacia el sur. Y cuando llegaban al sur, ¿qué se encontraba? Pues con Laredo. Y Laredo, nuestros antepasados, viajaban hacia el norte y cuando venciendo todas las tempestades y todas las dificultades que les daba la mar, llegaban a donde llegaban. Cuando llegaban a estos límites, ya donde los icebergs y los mielos dificultaban tanto la navegación, pues se encontraban con los puertos ansiáticos. Por tanto, convergían. Había intercambio directamente en los puertos con otros, participábamos de los principales mercados, donde coincidíamos. Y en Brujas, este relevante puerto comercial, pues acabábamos comercial. Llevábamos estas lanas de Castilla, de las ovejas merinas y, bueno, y se importaban estos paños, que eran una zona esta de producción de paños más importantes de Europa hasta el siglo XVI. Y como digo, entrado ya en el siglo XVI, Brujas es sustituida por Amberes, pues nos vamos Amberes también a confiar. En definitiva, creo que el ingreso del arego en la ANSA, esta concurrencia de la supermarca de tres itinerarios culturales europeos, nos da una oportunidad para hacer una mejor gestión del patrimonio cultural, de nuestro patrimonio cultural. Entiendo que debe primar la conservación. Y esto puede ser un instrumento eficaz. Esta conservación nos debe llevar a la investigación. Yo creo que aquí se abre también un filón de investigación histórica, porque ahí estoy convencido que haciendo un análisis profundo de la documentación histórica del arego vamos a encontrar muchas más pruebas de estos contactos entre el arego y los puertos canseáticos. Y no me cabe tampoco ninguna duda que investigando en los archivos históricos de los puertos canseáticos vamos a encontrar también evidencias de los contactos y las navegaciones entre los puertos canseáticos y el arego. La investigación nos generará conocimiento, el conocimiento nos permitirá poner en valor nuestro patrimonio y debería hacer llevarnos a crear algo que el arego no quiere, un producto cultural de alta calidad. Y este producto cultural nos permitiría ofrecer a todos los visitantes interesados una oferta de calidad, una oferta cultural muy relevante que provocase consumo cultural, ingresos, empleo y que una parte de esos ingresos redunden en la conservación de nuestro propio patrimonio. Por ello propongo, lo he hecho en muchas ocasiones, lo vuelvo a reiterar aquí, que el arego tiene ahora abierta un mercado cultural fantástico, abierto no sólo a nuestro país sino a toda Europa, avalado por tres marcas, por tres estrellas Michelin diríamos que si utilizásemos términos gastronómicos que nos avalan, nos refuerzan como un extraordinario destino turístico. Y no deberíamos defraudar a las personas que vengan al arego con esta alta expectativa. Y para ello debemos crear un producto de turismo cultural potente que conjugue todo nuestro patrimonio civil y eclesiástico que se combine además con toda la riqueza medioambiental que tiene nuestra villa y que ofrezca un producto con los elementos que propongo y que ahora tienen ustedes en pantalla. Tenemos, digo, tres itinerarios culturales europeos. Y tenemos un patrimonio que lo puedo resumir en estas elementos que están marcados en letra negra en pantalla, el fuerte del rastrillán. ¿Dónde está la construcción decimonónica mejor conservada de todo el norte de la península ibérica? Es el fuerte del rastrillán. ¿Y dónde está? El arego. ¿Y dónde está la iglesia, la construcción gótica más grande de toda Cantabria, que además es monumento histórico artístico nacional desde el año 1931? Pues no se vayan ustedes muy lejos. Está en la arena. ¿Y dónde está la mejor, una de las mejores obras de escultura del gótico del siglo XV de Europa? Pues se llama Retablo de Belén y está en Laredo. ¿Y dónde está la espadaña más monumental que se construye en todo el norte de nuestro país en la Edad Media? Está en Laredo. Está en la iglesia de San Martín. ¿Y dónde está el mayor conjunto monumental que se existe en el conjunto monumental más amplio que hay en toda la cornisa, en toda nuestra región? Pues está en Laredo, que es nuestra queridísima Puebla Vieja. ¿Y dónde está la mejor obra de arquitectura civil que hay en Cantabria en el Renacimiento, en el siglo XVII? Como no, en Laredo. Es nuestra antigua casa consistorial. ¿Y dónde está la primera iglesia de estilo clasicista de Cantabria? Pues nuevamente, tenemos siempre la misma respuesta en Laredo, en la iglesia de San Francisco. Habría que crear un museo de historia que entiendo que debería estar como lugar de iglesia también en el antiguo ayuntamiento y debería haber también, entiendo, un centro de interpretación y museo de arte religioso en la sacristía del siglo XVIII adyacente al retablo de la Virgen de Belén, que sirviera también como centro de interpretación para este retablo. Complementado con el centro de interpretación de Carlos V y con los doce ecosistemas que podemos exhibir para el disfrute de todos nuestros visitantes, tenemos un producto cultural que entiendo que debe de ser una herramienta eficaz para que nuestro patrimonio histórico y artístico sea transmitido a las generaciones venideras. Cuidado y hermano. Muchas gracias. Aplausos. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentar el itinerario cultural europeo de las rutas del emperador Carlos V. Hacerlo precisamente aquí en Laredo es todo un privilegio, sobre todo por la vinculación, lógicamente, que tiene Laredo con el emperador, con las distintas actividades que se vienen haciendo como desembarco de Carlos V, la vinculación también a través de la asociación El Palenque con la propia red de cooperación, con lo cual, como digo, es todo un honor hacer esta presentación precisamente aquí en Laredo. Prácticamente nosotros siempre empezamos, y yo siempre empiezo todas las intervenciones vinculadas a Carlos V, precisamente con este fragmento del discurso de abdicación y de reconocimiento de su hijo Felipe II como soberano que hizo Carlos V en Bruselas en 1555, en donde viene a decir que nueve veces estuve en Alemania, seis en España, siete en Italia, en diez ocasiones vine a Flandes, cuatro en tres en Francia, en guerra o en paz, dos en Inglaterra y dos en África, navegué ocho veces por el Mediterráneo y tres por el Océano, que ahora por cuarta vez volverá a pasar por última vez. Viene esto a reflejar estas líneas lo que es este itinerario cultural europeo, es decir, todos los territorios, el emperador, el gran viajero, como se ve precisamente en este discurso de abdicación y que en definitiva recoge, como he dicho, lo que es este itinerario cultural de Carlos V, es decir, todas aquellas zonas, ciudades, municipios, territorios vinculados con el emperador Carlos V por donde pasó o que tienen algún tipo, como digo, de vinculación con la figura de Carlos V. Actualmente el itinerario cultural europeo de Carlos V está compuesto por trece países, con un total de 73 socios, pero me gustaría destacar que en este caso no solamente estos trece países son europeos, como podéis ver en esta diapositiva, al margen de los países de España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, tenemos tres países del norte de África, vinculados sobre todo con las rutas marítimas del emperador Carlos V y sobre todo la parte, me gustaría destacar sobre todo la parte americana. Como veis, están México, Panamá y Perú, tres países americanos que están incorporados a este itinerario cultural europeo y puede sorprender precisamente el hecho de que haya países y municipios de América que estén incorporados al itinerario de Carlos V cuando evidentemente Carlos V nunca estuvo en América. Esto viene con motivo de que prácticamente a partir de 1516-1517 se empiezan a fundar las principales ciudades americanas, no solamente de Sudamérica, Centroamérica y de Norteamérica. Y precisamente con esta fundación de las principales ciudades americanas, muchas de ellas, como por ejemplo la ciudad de Panamá, en el año concretamente 2016 se pusieron en contacto con nosotros, con la red de cooperación de Carlos V porque empezaban a conmemorar los actos del quinto centenario de la ciudad de Panamá. Y querían que desde la red de cooperación de Carlos V participásemos y colaborásemos en todas y cada una de esas actividades y a raíz de ahí se produce esta incorporación. Lo mismo que en México a través de Veracruz, de la Fundación Crónica de Veracruz, o por ejemplo en Perú, donde tenemos a la Universidad de San Marcos de Lima. Hay dentro del proyecto de la red de cooperación dos líneas de trabajo con América, que me gustaría destacar. Una es precisamente esta de la red de ciudades americanas, digamos, fundadas bajo el reinado de Carlos V y por otra parte es la otra línea de trabajo que es la de la red de universidades vinculadas también con Carlos V o bien las universidades fundadas es nuevo por Carlos V. Concretamente tres universidades como son la Universidad de Granada, fundada por Carlos V, que ya pertenece a la red de cooperación, la Universidad de San Marcos de Lima, que también pertenece a la red de cooperación y la Universidad de México, que son la Universidad Autónoma, en este caso, de México, que en este caso también forma parte de este itinerario cultural europeo. Son tres de las universidades, como digo, fundadas es nuevo por el emperador Carlos V y que sobre las cuales, como digo, estamos trabajando de una manera activa. Con lo cual, como podéis ver, la dimensión, digamos, internacional de este itinerario cultural va más allá de la parte europea, sino también, como digo, de la parte, en este caso, del norte de África y, en este caso, de América. Con respecto a la tipología de socios que tiene la red de cooperación de Carlos V, lo podéis ver en esta diapositiva, más del 60% actualmente son municipios. Hay que tener en cuenta que esta asociación, esta red de cooperación, cuando se funda, se funda como una asociación en principio de municipios y, concretamente, de municipios vinculados a la última ruta de Carlos V, la red de Juste. De hecho, cuando se crea la red de cooperación de Carlos V, se denomina la red de cooperación de la última ruta de Carlos V, la red de Juste. Y, a partir de ahí, se va ampliando al resto no solamente de España, sino también al resto de países europeos. Con lo cual, el germen, digamos, de la red de cooperación son los distintos municipios que formaban parte de esta última ruta de Carlos V, desde la red de Juste, esta última ruta que sigue el emperador. De ahí, se va ampliando, entran a formar parte de otro tipo también de organizaciones, asociaciones, fundaciones, gobiernos también autonómicos, irregionales, diputaciones, etcétera. Y, bueno, pues el peso sigue siendo importante por parte, como digo, de los municipios. Y, como podéis ver, dentro de esta composición de municipios, pues prácticamente también más del 50% está compuesto por municipios de menos de 5.000 habitantes. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque estas rutas que sigue el emperador Carlos V por España, no solamente la última ruta desde Laredo hasta Juste, la primera ruta del primer desembarco desde Tazones, Villaviciosa hasta Valladolid, la ruta de los Esponsales, que sigue desde Toledo hasta Sevilla y Granada, uniéndose con la ruta que sigue Isabel de Portugal desde Lisboa también hasta, en este caso, Sevilla y Granada. Son distintas rutas, como digo, que, bueno, pues la inmensa mayoría de los municipios, pues como digo, son municipios pequeños. Estamos tocando sobre todo áreas rurales que es importante, en este caso, destacar, aunque también, lógicamente, hay municipios con un mayor número, en este caso, de habitantes. Pero sobre todo me gustaría, y es lo que queríamos destacar, lo que quería destacar en esta diapositiva es precisamente que, bueno, pues hay un importante número de municipios con ese, con esos porcentajes, digamos, de menos de 5.000 habitantes dentro de la red de cooperación. ¿Cuáles son los campos de actividades y los campos de acción que venimos desarrollando? Antes de nada, también, me gustaría destacar que la gobernanza que se sigue por parte de la red de cooperación de Carlos V es una estructura clásica, digamos, de asociación con carácter internacional, en donde tenemos una asamblea general compuesta por, lógicamente, todos los socios de la red de cooperación y una junta directiva que está compuesta actualmente por 19 socios que se eligen cada dos años por parte de esta asamblea general y, por otra parte, hay un comité científico que es compuesta por profesores, catedráticos, universitarios especializados en distintas áreas vinculadas, lógicamente, con la figura del emperador y que, en definitiva, lo que hacen es una validación de las distintas actividades que vienen desarrollando los distintos socios y que viene desarrollando también la propia red de cooperación. Como digo, ¿qué actividades se vienen desarrollando? Lo hemos definido por estas actividades y campos de acción que nos marca también el propio Instituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. Una está ligada a la cooperación en investigación y desarrollo. Aquí desarrollamos distintas actuaciones importantes vinculadas a proyectos europeos, en donde, a través de la estructura de la red de cooperación, se presentan iniciativas y proyectos europeos de los cuales se pueden beneficiar cada uno de los socios, bien sea a través de proyectos como Europa Creativa, proyectos como Erasmus Plus. Aquí tenemos, por ejemplo, proyectos como Farrups, en donde hemos participado a Europa Creativa, World of Europe, exactamente igual. Son proyectos en donde se ha cooperado y colaborado con otros itinerarios culturales del Consejo de Europa y que, en definitiva, han dado unos resultados muy positivos en cuanto a las propuestas de actuaciones que hemos desarrollado. Por otra parte, también el desarrollo de distintos foros internacionales que se vienen desarrollando. Cada dos años se organiza un foro internacional por parte de la red de cooperación de Carlos V. Esto ligado a otras jornadas y foros que se vienen desarrollando anualmente por parte de los socios, pues da también una dimensión importante en esta labor de desarrollo formativa a través de foros internacionales. Lo mismo que la parte de cooperación también con América, que ya lo he mencionado anteriormente, a través del proyecto de, no solamente de ciudades fundadas bajo el reino de Carlos V, sino también por el proyecto de universidades carolinas que está desarrollando actualmente el concepto científico de la red de cooperación de Carlos V. También otra de las líneas importantes de actuación está ligada a poner en valor la historia, el patrimonio y la memoria y las memorias europeas. Y esto se viene haciendo a través de desarrollo de actividades como las distintas recreaciones históricas. En torno a más de 40 recreaciones históricas se vienen haciendo en torno a las socios y las actividades de la red de cooperación de Carlos V. Una de estas recreaciones históricas, pues en este caso más importantes que se vienen desarrollando, es la que se hace precisamente en Laredo, con el último desembarco del emperador Carlos V. O, por ejemplo, los premios europeos que se entregan también en el monasterio de Yuste, a través de la Fundación Academia Iberoamericana de Yuste, que en este caso se hace también en colaboración con la propia red. Y publicaciones también importantes que se vienen haciendo por parte de la red de una manera individual o bien a través con publicaciones que hacen los distintos socios. Por ejemplo, aquí hay una de estas publicaciones que fue la que desarrolló precisamente la Asociación El Palenque, con las vestimentas, digamos, de la época de Carlos V aquí en Laredo. O los conciertos de música también renacentista que se vienen haciendo a través de los distintos territorios. Estas son algunas de estas actividades que lo que hacen es poner en valor precisamente la historia, el patrimonio y la memoria europea vinculada a los territorios de Carlos V. Aquellas actividades ligadas también a los intercambios culturales y educativos con jóvenes europeos, que es importante, se desarrollan todos los años que son los cursos de extensión universitaria a través de los campos yuste que se desarrollan anualmente, en este caso mucho en colaboración con la propia Universidad de Extremadura, o las distintas cooperaciones que se hacen con institutos. De hecho, se está trabajando muy activamente con institutos, por ejemplo, en Extremadura, con el Instituto de Jalandilla o de Monesterio, a través de la participación activa de los distintos alumnos de la ESO. A su vez, también, esto nos permite que a través de proyectos, como por ejemplo proyectos Erasmus Club, que estamos poniendo en marcha, nos esté permitiendo ese intercambio de jóvenes entre, en este caso, España, Italia, Francia, Alemania, en torno a determinadas temáticas también vinculadas a la figura, o en este caso actividades ligadas a Carlos V, como por ejemplo, ahí en la foto veis un intercambio que se hizo en un proyecto ligado precisamente al turismo sostenible y al turismo gastronómico. Intercambio que se hizo entre jóvenes de España y de otros países socios de la red de cooperación, o los jóvenes en nuestras actividades en donde se está participando o están participando de una manera muy activa en las distintas recreaciones históricas, de tal manera que ellos se están sintiendo como propio y como algo propio precisamente lo que se viene haciendo en torno al itinerario de Carlos V. Además, ellos están participando a través de un proyecto también intergeneracional, vinculando a las personas mayores con los jóvenes a través de estas recreaciones históricas e incluso con la grabación de pequeños skets que, de hecho, se están volcando actualmente en el canal de YouTube de la red de cooperación de Carlos V. También hay otras líneas importantes que venimos desarrollando de prácticas artísticas, culturales y contemporáneas. Pues aquí podemos destacar el cibre de moda del siglo XVI, también a través de la asociación El Palenque, con toda la vestimenta que se muestra a través de tanto de sus publicaciones como a través también de las distintas actividades que hacen. La grabación de esos vídeos cortos que mencionaba anteriormente, que son los propios alumnos, los propios chicos y chicas de los institutos, los que se preparan sus propios skets, sus propias escaletas de grabación y se les graba con pequeños skets de esos 10-15 minutos como máximo y que sobre determinados aspectos de la vida de Carlos V incluso en muchos casos se adaptan hacia alguna realidad desde el siglo XXI con unas pequeñas denuncias que se hacen por parte de estos chavales en torno a estas grabaciones que se vienen haciendo. Videomapping, festivales de renacentistas como que se viene haciendo todos los años, por ejemplo, en Bruselas, que es uno de los festivales también más importantes que se vienen haciendo. Y otra de las líneas de trabajo importante es el desarrollo del turismo cultural sostenible como aspecto importante. Aquí se están participando a través de las principales ferias internacionales de turismo, estamos presentes, FITUR, por ejemplo, vamos a estar presentes dentro de una semana, pero a través también de rutas culturales de España y bajo paraguas de la Secretaría de Estado de Turismo de Turismo España, pues estamos presentes también en el resto de ferias internacionales como la Feria de Londres, la Feria de Turismo de Londres, la de Berlín, la de París, en donde hemos estado presentes a través de este proyecto de rutas culturales de España, en donde participan otros itinerarios, como por ejemplo el itinerario cultural de, en este caso, Descartes, o por ejemplo, Vía de la Plata, Caminos de Pasión, Caminos, en este caso, del FIT, y que a su vez nos ha servido para constituir y crear luego una asociación que se denomina así, y se pasó de un producto de la puesta en marcha del trabajo de un desarrollo de un club de producto turístico de rutas culturales de España, a, como digo, la puesta en marcha y la creación de esta asociación de rutas culturales de España para la promoción internacional de los distintos territorios que forman parte de estas rutas culturales. La digitalización que se viene haciendo a través de las distintas rutas, como por ejemplo las distintas rutas del emperador Carlos V en España, a través del Instituto Geográfico Nacional, que esto se viene haciendo y que está actualmente publicada, y sobre todo la parte del Club de Producto Turístico de Carlos V, que esto es una de las líneas más importantes de trabajo que estamos desarrollando, que es este Club de Producto Turístico con los distintos labels de calidad que se están poniendo en marcha y que actualmente pues tienen ya una importante presencia de, en este caso, del sector privado dentro del itinerario cultural europeo, porque una de las cosas que pretendíamos es que el empresario turístico participe de una manera activa dentro del itinerario de Carlos V, pero que además no solamente participe en, como pueden participar, en distintas recreaciones, etcétera, sino que además firmo en parte de este itinerario y esto lo están haciendo con su pertenencia a este Club de Producto Turístico de Carlos V con los distintos labels de calidad. Actualmente pues hay más de 30 empresas privadas que están adheridas a la red de cooperación de Carlos V a través de este Club de Producto Turístico. Voy a pasar aquí de una manera muy rápida. Este es, digamos, me gusta aquí destacar el importante patrimonio cultural que está ligado a Carlos V, a las rutas de Carlos V. Aquí tenemos un inventario de elementos declarados, declarados patrimonio mundial por la UNESCO, dentro de las rutas de Carlos V, dentro del patrimonio, tanto por una parte el patrimonio material como el patrimonio inmaterial, en los distintos países que es amplísimo y por lo tanto es de destacar sobre todo este importante patrimonio material e inmaterial vinculado a la figura y a los territorios de Carlos V. Lo mismo que el inventario de museos, colecciones en las distintas rutas del emperador, tanto en España, en Francia, en Austria, en Italia, en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Hungría, es decir, es importantísimo todo este inventario de museos y colecciones. Igual que el inventario de castillos y palacios de las rutas de Carlos V, castillos y baluartes y otros elementos de la época de Carlos V, o los distintos palacios por los distintos territorios europeos que en este caso están ligados, como digo, a las distintas rutas. O los monasterios, conventos y averías que hospedaron al emperador Carlos V a lo largo de todos estos, de todos sus viajes, con lo cual es importantísimo destacar todo este amplísimo patrimonio cultural que está ligado a las rutas de Carlos V. Y aquí quería destacar sobre todo el impacto, es decir, qué impacto tiene sobre las entidades públicas, en este caso sobre municipios, sobre las entidades privadas y sobre la propia participación social, el hecho de, digamos, formar parte del itinerario de Carlos V. Es importante destacar que con respecto a las entidades públicas, es decir, los propios municipios, tiene un impacto, ya se ha mencionado en las distintas intervenciones, como puede ser una visibilidad internacional que le da, por lógicamente, el hecho de pertenecer a un itinerario cultural europeo, la propia dinamización de la población, el desarrollo socioeconómico de estas poblaciones, la generación de sinergia público-privada o la propia desestacionalización del turismo como aspecto importante. Con respecto a las entidades privadas, es decir, a los empresarios, cómo se ven afectados, qué impacto tiene, pues lógicamente a través de una promoción, de la promoción que se hace a través de la ingeniería cultural de Carlos V, a través de una diferenciación importante, es decir, estás trabajando a través de un producto turístico, cultural muy especializado y diferenciador con respecto a otras zonas que no lo tienen. Esto le posiciona a este empresario o a este establecimiento, le supone un mayor añadido importante y a su vez se beneficia de la comercialización y de la generación de paquetes turísticos. Pues aquí tenemos uno de los aspectos que se está trabajando, como ya lo he mencionado anteriormente, que es en este club de producto turístico con esos naves de calidad, el nave de calidad de fogones imperiales, hospedajes imperiales, productos agroalimentarios, productos de artesanía, establecimientos colaboradores y museos y centros de interpretación adscritos, en este caso, a la red de cooperación, como el que está aquí en Laredo, el del último desembarco, también a través de la asociación El Palenque. Con lo cual, esto es un aspecto importante a destacar. Aquí traigo, para que se tengan en cuenta, lo que estamos trabajando con uno de esos labes, que es concretamente el de fogones imperiales. El de fogones imperiales lo estamos trabajando precisamente con los distintos restaurantes y con los distintos chefs y con chefs de reconocido prestigio, que en donde están haciendo es una adaptación y reinterpretación de los menús renaventistas que había y que está suficiente documentación escrita a través de los libros de Ruperto de Nola y que se reinterpretan por chefs, incluso de reconocido prestigio como Quique de Acosta, con tres estrellas Michelin, y que ha hecho una serie de reinterpretaciones de esos menús carolinos para adaptarlos a los gustos actuales. Esto es un ejemplo del trabajo que se viene desarrollando con precisamente los empresarios de restauración ligados a Carlos V. Y luego importante es la comercialización. Se ha trabajado con tres grandes paquetes de comercialización. Uno en la zona de Valladolid, con vino de rueda vinculado a Carlos V. Otro en la comarca de la Vera, en Extremadura, como Extremadura, como retiro imperial. Y otro paquete que se trabajó también y que ahora se vuelve otra vez un poco a poner en marcha a través de los acuerdos que tenemos con agencias de viaje y cooperadores, es el que se hizo aquí en Cantabria, y concretamente, digamos, en la última ruta de Carlos V, en su paso por Cantabria, que es el paso del emperador por Cantabria y, digamos, desde Laredo a Laredo, Colindres, Limpia, Ampuero, Ramales y Racines, en donde se comercializaron una serie de paquetes turísticos y que, como digo, con agencias de viaje y cooperadores volvemos a poner actualmente España, a poner en marcha y que, en definitiva, estamos ofreciendo cultura, historia, gastronomía y, en este caso, naturaleza. Y ya para finalizar, el impacto social es importantísimo con esa implicación de la ciudadanía, que es algo prioritario dentro de los ingenieros culturales, con la formación que se le da a la propia ciudadanía a través de esa participación en proyectos europeos y ese trabajo a través con, digamos, con las personas jóvenes y con las personas mayores creando esas inercias intergeneracionales en cada uno de ellos. Las recreaciones históricas que se vienen haciendo es un claro ejemplo de esa implicación de la sociedad dentro del itinerario cultural europeo de Carlos V, tanto en España, en Bélgica y en Italia. Ahí tenemos algunas de las representaciones. Y aquí tenemos el impacto que esto supone en muchas de estas recreaciones históricas. Se han reído solamente unas cuantas, pero puede ser el número total de participantes en actividades, asistentes con actividades, pues simplemente es un ejemplo y faltan muchísimas, pues más de 180.000 personas que, lógicamente, participan de una manera muy activa. Luego también tenemos una implicación y una vinculación de las rutas de Carlos V con los objetivos de desarrollo sostenible, tanto de salud y bienestar, de educación y de calidad, de trabajo también, de frente y crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles de una manera importante. Y bueno, pues esta es una pequeña, digamos, esquema de lo que os quería mencionar en torno al trabajo que se viene desarrollando en torno a la red de cooperación de Carlos V y la dimensión que tiene este itinerario cultural europeo. Pues muchas gracias. Aplausos. 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 Pedro empezó a investigar como era, y yo estuve aquí en octubre de 2012, porque entonces entendí que sí, la DEDO tiene mucho que ofrecer a la ANSA. Y la información, el documento que ha entregado la DEDO a la ANSA, es el más completo que hemos recibido de una ciudad que quiere ser miembro de la ANSA. Entonces, fue aprobado y faltaba la carta con la firma del alcalde. Y por eso era una gran alegría cuando recibí una e-mail, después del verano, en otoño, que ahora la DEDO tiene un alcalde que quiere firmar. Y hoy he recibido esta carta. Sí, me alegro muchísimo, de veras. Yo vengo de Suecia, de una isla que se llama Gotland, en el mar Báltico. Entre la costa de Suecia y los países bálticos, se puede decir. Vais a ver unos mapas y entonces se ve dónde está el mar Báltico y que hay una isla allá en el centro. La ciudad se llama Lispe. Bueno, el origen de la ANSA. 1161, un tratado entre la ciudad de Lübeck, recién fundada, y Lispe, pero no había Lispe entonces, era la isla de Gotland. Muy rica en el mercado báltico, europeo, internacional, y con un barrio en la ciudad importante de la Nústia, que se llama Nóforot. Y después, la ANSA creció muy rápido. Primero era una cooperación entre comerciantes, igual que Pedro ha explicado lo que es una ANSA. Y a partir de 1366 llegó a ser una federación de ciudades y así es todavía hoy en día, solamente tenemos ciudades como miembros activos. Pero eso quiere decir que eso incluye cooperación con museos, con archivos, con turismo, con sea lo que sea que tienen en las diferentes ciudades. Y entonces, en 1356, se reunieron por primera vez para un día ansiático, como un parlamento para los miembros, para los socios. Y el alcalde de Lübeck era presidente. Entonces, allá ustedes pueden ver el primer mapa y con la isla de Gotland en el centro y ahí con la ciudad de Lübeck, allí digo. Llegó a ser que, se puede decir que la ANSA era una unión europea durante la Edad Media. Las ciudades tenían los mismos derechos que los países miembros de la Unión Europea tienen hoy en día. Se podía viajar, trabajar, hacer negocios, como un mercado común. Y su importancia, la importancia de la ANSA era más grande durante los siglos XIV y XV. Y entonces, más que 220 ciudades por toda Evo, como también Pedro ha hablado, ha dicho. Pero, como también Pedro dijo, la importancia se disminuyó. Y no tengo que repetir eso, el descubrimiento de las Américas. Y competencia entonces con otros mercados y una aristocracia que se hizo muy poderoso. Y por eso, la última reunión de la ANSA tomó parte en 1669. Londres era miembro. Los comerciantes o las ciudades antriánticas tenían un barrio, un puerto en Londres. Había un gran fuego en Londres en 1666. Y todo lo ansiático estaba destruido. Y entonces, los comerciantes allá querían que la ANSA pagaría para construir todo eso de nuevo. Y las pocas ciudades que se reunían en 1669 decían que no. Y allá era terminada la historia. Me parece que todo el mundo ría. Pero, la ANSA renace en 1980. Svolde es una ciudad en Holanda. Una ciudad holandesa, cerca de la frontera con Alemania. Celebraron 750 años. Querían hacer algo especial de eso. Nadie más que los holandeses, quizás, conocen a Tsole. Y entonces, dos señores dijeron, vamos a invitar a las ciudades ansiáticas. Y vamos a invitarles a un día ansiático de nuevo. Y lo hicieron. Y sin 42 ciudades estuvieron allá. Y, como primer punto, tomaron una decisión de aprobar el protocolo de 1669. Y, desde entonces, tenemos un día ansiático cada día. Y, ahora, vi 192 socios. Todas ciudades, como dije. Y, en 15 ahora, 16 países. He quitado Rusia de eso. Rusia tenía 13 socios ansiáticos. Pero, naturalmente, no podían participar ahora. Están bloqueadas todas. Y, la cooperación continúa, se desarrolla. Y, la base es el patrimonio cultural común. Tenemos una historia en común. Y, de eso, disfrutamos. Desarrollando turismo y cooperaciones entre archivos, entre historias. Y, la estructura de gobernanza. Tenemos nuestra asamblea general. Durante el día ansiático cada año. Cada ciudad tiene un voto. Es igual. Si es la ciudad ansiática más pequeña. Una ciudad en Letonia que se llama Straupe. Y tiene 400 habitantes. O, si es Amorúco, con casi 3 millones. Una ciudad, un voto. Y, se reúnen una vez al año. Además, tenemos una comisión. Que decide, sobre todo, sobre el día ansiático. El contenido del programa. Y, que, bueno, de otras cosas, lo que pasa en diferentes grupos de trabajo, etc. Y, en la comisión, toman parte una ciudad por país. Menos Alemania, que tiene 5 miembros de la comisión, como tienen 100 ciudades ansiáticas. Y, eso, quiere decir, que Larrero, no solo va a ser miembro socio de la ANSA. Sino, también, miembro de la comisión. Y, tenemos una junta de gobierno de 5 personas. El alcalde de Lube, que es hoy en día, como durante la Edad Media, el presidente. Y, la vicepresidenta, electa, de elecciones de las ciudades, soy yo. Y, tres más, tres señores más. Tenemos algo que se llama ANSA Artworks. ANSA Artworks, es una exposición de arte durante cada día ansiático. Y, ha trabajado muy bien durante casi 20 años. Y, además, tenemos grupos de trabajo. Desarrollo de turismo, es muy importante. Sostenibilidad y Fair Create. Y, archivos. Y, esos grupos, también, podemos conectar con lo que hacemos como ruta cultural. Y, para disfrutar de la posibilidad de utilizar las competencias de ambos redes. Y, la ANSA fue ruta cultural en 1991. Quiere decir que es la ruta número 2. Es decir, la ruta después del camino de Santiago. Y, la ANSA es muy activa. En, en, el trabajo del network de las 47 rutas. Yo soy la coordinadora. Y, la ANSA también tiene el grupo de sostenibilidad. Y, ellos han elaborado un papel que se llama Greenwashing. Y, hoy, recibí una e-mail del Instituto de las Rutas Culturales. Donde, el director escribió que, quiere que ese papel sería válido para todas las rutas que trabajamos con eso, junto con el Instituto. Entonces, se va a que, tiene un valor tener este, este sello de ruta cultural y poder trabajar juntos. El Día Internacional, como dije, es de 1980. Y, cada año, 90 hasta 120 ciudades participan activamente. Y, este año, se celebra en Gidansk, en Polonia, el 13 hasta 16 de junio. Y, entonces, el arredo puede presentarse allá. Es donde se toma la tesis y don final del arredo como socio de la ANSA. Es una cosa muy, muy simple, porque el documento está aprobado dos veces y sin problema. Y, solamente así es el proceso. Un día ansiático es algo para el público. Cuando, cuando se celebra cerca de ciudades grandes, suele tener, durante esos tres días, 200.000, 300.000 visitantes. Y, eso, una posibilidad muy buena para hacerse conocida, para un gran público. Hay una feria ansiática que se puede comparar con una feria de turismo, una feria cultural, donde las ciudades presentan sus productos típicos, da información turística y lo que quieran. Y, además, hay un programa cultural. Las ciudades vienen con grupos de música, grupos de bailes, teatro, sea lo que sea. Hay diferentes exhibiciones y, además, de series, lo que gusta mucho al público, cuando las ciudades pasean por las calles con sus banderas. Y, naturalmente, también es algo para los socios, para trabajar, para conocerse mejor. La Asamblea General es lo más importante. Hay varios seminarios y los grupos de trabajo organizan workshops para que más ciudades sean informados. Y, abajo, a la derecha, se ve la bandera de la ANSA. La bandera se entrega a la próxima ciudad que va a tener el día ansiático. Ahora, esta bandera está en Gidansk. Y, en junio, vamos a recibirla en mi ciudad, porque tenemos el día ansiático en el año 2025. ¿Hansa Upworks? Cada ciudad decide qué tema tendrá. Este año es que quieren que presenten cómo piensan, qué piensan sobre la ANSA, qué es. Y, ahora, las ciudades envían sus propuestas. Y yo sé que mi ciudad hoy enviaron una propuesta de música y arte. Y reúne artistas de toda Europa. Empezó en el 2006, en Osnabrück. Y ha sido muy popular durante los días. Y eso también es una posibilidad para la ANSA de enviar obras de un artista de aquí. Para los jóvenes, tenemos la Youth Hansa. Y trabajan con sus cosas, con sus temas, durante los mismos días que el día ansiático, establecida en 1998 en mi ciudad. Y llevan varios proyectos, intercambios entre jóvenes. Y el líder, el speaker de la Youth Hansa, siempre participa en las reuniones del Network de la ANSA para que seamos una familia, de veras. Y, bueno, hemos hablado mucho esta noche aquí de turismo. Y es, de veras, lo más importante que trabajamos en la ANSA. Y autenticidad es la palabra de honor. Y buscamos dinero, como todos, de la Unión Europea y fondos regionales. Se desarrollan productos nuevos y ofertas, paquetes, para turos operadores. Durante un proyecto que se llama Exploranza, desarrollaron recetas antiguas en Letunia. Buscaron en los archivos y encontraron recetas de pan, de cerveza, de no sé qué. Y todavía, hoy, han continuado de producir esos productos como productos auténticos de las rutas. Y ahora, trabajamos también mucho para iniciar cooperación con otras rutas. Hemos empezado en la región saxiana y en Alemania, igual que en Cantabria. Hay varias rutas culturales allá. Y vemos que podemos ofrecer un paquete interesante de turismo cultural si cooperamos más. Y nuestra página web. Allá hay más información de la ANSA, de la historia, de cómo trabajamos hoy. Y una parte es pura turística. Y allá ustedes pueden ver los paquetes, las ofertas que tienen las ciudades asiáticas. Y la foto es de mi ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Es un poquito tarde, pero si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, curiosidad o algún comentario que le haya surgido a lo largo de la tarde, pues estaremos encantados de responderla. Bueno, era quizá, como se dice en estos casos, por romper el hielo. A mí me gustaría que, por parte de mis vecinos, pues que se hicieran alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario. Alguna observación. Y, como digo, pues por romper el hielo, pues si no, lo hago yo. Aprovechando que Laura pasa por acá, pues le hago, si no, la pregunta directamente a Laura. Hemos estado viendo las posibilidades que se nos abre en la dedo para desarrollar un producto de turismo cultural. Y yo creo que quizá hemos perdido algún tiempo, pero que ahora tenemos la oportunidad de ganarlo. Yo creo que más bien pronto que tarde. Entonces, me gustaría saber, lo pregunto a Laura, por parte de nuestros actuales responsables municipales, que qué les parece si, pues no sé, por decir así una fecha lejana mañana mismo, empezamos a estudiar cómo se puede desarrollar este proyecto para hacer que nuestro riquísimo patrimonio cultural se pueda poner en valor y se genere un producto de alta calidad que haga que cuando lleguen aquí todos estos viajeros que vendrán con unas expectativas altísimas, cuando digan la única población española que tiene tres itinerarios culturales europeos, pensarán y dicen, lo que vamos a ver allá tiene que ser algo extraordinario. Yo creo que no les debemos declarar y que debemos ponernos a trabajar ya, ahora mismo, en ofrecer ese producto de turismo cultural de alta calidad. Si yo había cogido el micro, por si alguna persona del público quería hacernos la pregunta. Pero bueno, Pedro, la respuesta es sí o supuesto. He aprendido mucho, no solo de lo que hemos podido estar ofreciendo a nuestro público, sino de las conversaciones que llevamos desde ayer mantenidas cuando habéis llegado a la red. Estoy viendo muchas posibilidades. Ya sabíamos que los productos turísticos, los paquetes, hacen que lleguen las personas a la red y tengan todo organizado, que es una cosa muy fácil, muy sencilla para que tengamos esa población externa y poder potenciar la red. Pero desde la Ruta Hansa y gracias especialmente no solo a Ramón y a Quintín por estar aquí esta tarde y por supuesto a Pedro que me inició con ese informe, sino que he aprendido mucho de India. Me está enseñando mucho porque es una persona muy trabajadora, que lleva mucho en su espalda y creo que a través de esta nueva relación que vamos a comenzar a partir de ahora sí que la red va a poder comenzar y potenciar nuestro producto. Creo que debemos mirar, es que hemos hablado de muchas cosas hoy, hemos hablado de potenciar los paquetes, de tener un museo en la red, de poder tener estas tres partes importantes como nos comentaba Pedro en su exposición y esto es con trabajo del día a día y con un grupo, por supuesto, de gente de la red que no solo a mí, sino a toda la parte del Ayuntamiento nos ayude a llegar a ese objetivo. Lo digo porque al no tener técnico de turismo, para mí es muy difícil llevar a cabo todas estas partes que yo no tengo por qué tener esos conocimientos, ¿verdad? Pero me voy a apoyar en ellos y sobre todo en India que tiene esa experiencia grandísima. Con lo cual la respuesta es sí, por supuesto. ¡Qué bien! ¿Alguna pregunta del público? Sí, yo quería hacer una pregunta que se me acercase al cacharro. No sé si funciona o no. Sí, sí, que ya puedo. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. No me voy a extender. Solo quería hacer una pregunta a Ingrid. ¿Qué tiene que hacer la red para que se celebre aquí el día en ese tiempo? No lo dije, pero, bueno, hoy la red lo ha firmado y es lo más invitante. Entonces todo está preparado y lo hablamos, los documentos en la comisión hace un par de meses y que están aprobados para fijarse más en la ANSA. El tercer sábado, en mayo, organizamos un día que llamamos un día internacional para la ANSA. Entonces hacen algo en las ciudades que quieren participar. Puede ser una visita a la ciudad por partes anseárticas, puede ser algo de musical, bueno, puede ser algo para comer típico. Y así hemos visto que el interés crece entre los inhabitantes de las ciudades ansiáticas que saben más que pertenecen a la ANSA. Para organizar el Día Anseático Internacional es un trayecto un poco más grande. Los años ya están decididos hasta 2035. Pero esperamos que tenemos que echar algo parecido a las rusas y entonces se abren unos huecos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.